¿Una u otra anécdota? Jugamos nosotros 11 partidos con selección nacional 86 ganamos 10 empatamos 1 con Atlético de Madrid en Los Ángeles el partido número 12 era contra Italia campeón de mundo 82 con Rossi todos esos me explico todos esos jugadores tan importantes entonces la gente me pregunta, bueno, ¿cómo vas a ir a jugar en Roma? Dije, seguro, fenomenal el partido más importante en nuestra preparación para el Mundial fue partido en Roma le digo ¿por qué fue más importante? porque antes del partido yo le dije mírame welcome in reality dobro bienvenido en reality ahora vamos a ver cómo estamos ¿sabes cuánto perdimos? 5-0 la realidad bueno no era realidad tú les dijiste aprendimos más de ese partido de todo después uno de los partidos tan importante fue el Monterrey contra Argentina con Diego que en paz descansa 1-1 y ese partido por ejemplo ¿por qué Monterrey para mí es un lugar un lugar mágico? porque primer partido de selección nacional jugamos contra vasos en Monterrey en el estadio de Tigres viejo estadio después en el partido contra Argentina en ese partido contra Argentina 1-1 en Monterrey comenzó la ola y eso es memorable pero ahí logramos resultados empatados jugamos en Uruguay 1-1 jugamos en Buenos Aires 1-1 jugamos contra todo el mundo ganamos Inglaterra ganamos Alemania todo el mundo y entonces nuestra experiencia fue excepcional entrenamos preparamos y jugadores verdad fueron excepcionales porque tenemos esta mística que deberíamos tener y logramos 5 partidos todo el mundo habla de 5 partidos pero ahora que hablamos de 5 partidos debemos hablar de ser campeones del mundo o finalista cuanto menos Bora muchísimas gracias por este magnífico espacio para charlar no seas malo nada más antes de que te vayas danos una toma de Qatar de los edificios esos ahí qué es lo que ves en tu ventana a ver cuéntanos te voy a decir esto te muestro pero es algo especial lo veo aquí se ve o no es un camello sí pero ¿sabe qué? es para ustedes un camello pero no es un camello esto es un camello que hacían el ¿cómo se da? el camino de seda los chinos ajá entonces esto es en Uzbekistán el Texcant entonces decía yo mis jugadores mírame y le mostré esta camella dice mírame aquellos siempre llegaron con camellos el camino de seda nosotros vamos a llegar a Texcant como calificado para mundial ¿saben qué decían de mí? ¿qué? no me entendía nada bueno entonces con mi intérprete que era excepcional lo explicamos que se puede y que se debe y todo y y solo le mostro una foto más esta foto es muy querida para mí mírame aquí ahí están los tres hermanos tres hermanos fantástica foto y además creo que no ha ocurrido otra vez en la historia no 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 pero además mi hermano mi hermano era excepcional yo no era bueno yo era trabajador y ¿qué quería ver? ¿a Doha? ajá mira ahí está atrás tu ventana y los edificios bueno estoy mírame espérame para ver cómo se ve mírame wow esa parte ¿cómo se llama ahí? esto se llama perla 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 yo lo llamo perla aquí vivo yo lo veo todo gracias a Dios todo está bien poco luces poco eso pero bien eso entonces es mi pequeño apartamento que tengo aquí me da una enorme alegría hablar con ustedes así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes de suscribirse a mi canal dale a la campanita dale like no te olvides de dejarme tus comentarios yo mismo estaré respondiendo cambio y fuera camaradas